Te damos la bienvenida al canal de DJ Eric. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si les gusta el rock, chavos, aquí. Come with me. Okay. 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 Come with me. 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 Bueno señores, arriba, eso Me at the party, son of the house I feel good Me want jam No want music Put on record No want music No want music